¿Qué es el consenso de la Iglesia? Ante la Unión Igualitaria, reiteramos que no nos oponemos a que estas parejas se equiparen en cuestiones legales, herencia, impuestos, propiedades conjuntas, para que no haya discriminación. Esto, y queremos que quede bien claro, no implica que se ha de considerar llamarle exactamente matrimonio según el concepto tradicional. Evidentemente, la Iglesia se apoya en la revelación bíblica, los creo hombres y mujeres, y también en la antropología y la sexualidad, y en el concepto de familia, donde incluso no creyentes aceptan esta postura desde el punto de vista psicológico y antropológico. Además, sí tenemos que decirlo, no es aceptable que un organismo internacional o un grupo concreto de ciudadanos quieran imponer a un país la forma de entender el matrimonio y la familia. La actitud de la Iglesia en este tema no será beligerante, porque todo el mundo sabe lo que pensamos. Pensamos sobre las uniones igualitarias, sobre el aborto, narcotráfico o corrupción. La Iglesia defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, y pedimos que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria, para que no se socave el fundamento de familia. Y esto hacerlo también desde el marco legal. Lo hemos dicho una y otra vez. Hay una frase del que era cardenal Jorge Bergoglio, que creo que nos viene también a iluminar, distinguir no es discriminar.